La Virgen. Lo peor del ser humano lo vemos en la primera lectura. El libro del Génesis nos pone ante las consecuencias de la presencia del pecado en el mundo. El pecado entra en el mundo, como bien sabemos, por la desobediencia y el orgullo del género humano que es tentado por Satanás, simbolizado en la serpiente. Y las consecuencias no se hacen esperar. Las consecuencias son la ruptura y la destrucción del orden creado, de la felicidad querida por el plan de Dios para entrar en una situación de desorden, de división y de mentira. El ser humano, tras el pecado, se esconde de Dios, se aleja de él, ya no quiere una relación con Dios, huye de la presencia de Dios. Además, se rompe la relación maravillosa y, podríamos decir, paradisiaca entre los seres humanos que ahora se culpan por lo sucedido. El pecado introduce a la humanidad en una triste y trágica realidad de lejanía de Dios y de división entre criaturas, entre hermanos, y que aún hoy sufrimos todavía. El pecado hace sufrir a los seres humanos. El pecado crea una ruptura con Dios. Y esta ruptura también se produce entre los seres humanos y esta ruptura es dolorosa. Lamentablemente, como bien sabemos, hemos experimentado hace pocos días en nuestro país el sufrimiento. Fruto de las consecuencias del pecado, para ninguno de nosotros es desconocido, porque hemos visto hasta dónde puede llegar el ansia de poder. Hemos visto al ser humano deteriorado por el pecado, programando mentiras. Hemos visto la incapacidad del ser humano para tener un poco de autocrítica. Hemos sido testigos de cómo somos capaces de culpabilizarnos unos a otros sin piedad y sabiendo que en muchas oportunidades aquello que hemos dicho no responde a una realidad. Hemos visto la violencia de unos hermanos contra otros. Hemos visto lo peor del ser humano. Nos cuesta creer que se pueda llegar tan lejos. Pero escuchamos noticias de personas infiltradas en los conflictos, matando a otros seres humanos. Y uno se pregunta, ¿será verdad todo eso y todo aquello que se dice? Porque cuesta creer tanta maldad. Es que, queridos hermanos, el ser humano alejado de Dios se deja llevar por sus intereses, olvidando a Dios, entrando a sí mismo y dando espalda a la fe, a la moral, al bien común. Y eso le lleva en muchas oportunidades muy lejos, porque le conduce en el camino del odio y del mal. Todo eso podríamos decir, y es así, obra del maligno en aquellos que cierran su corazón a Dios. Sin embargo, también vemos hoy en la palabra de Dios lo mejor del ser humano. Lo mejor del ser humano es una mujer llamada María. María, ella es una como nosotros. Ella es de nuestra carne y sangre. Ella es el orgullo de nuestra raza, que fue separada por Dios desde siempre como instrumento de salvación. Ella es la mujer, la nueva Eva, que aplasta la cabeza de la serpiente. Ella fue elegida por Dios para ser madre de su hijo Jesús, el que tenía que venir al mundo para instaurar el reino de Dios, para ser él el salvador y redentor de todo el género humano. María, al contrario del viejo Adán y de la vieja Eva, se puso totalmente al servicio de Dios y de su plan. Ella dejó todo plan personal, todo interés, todo afán de poder, de dinero o de pretensiones personales para ser toda de Dios. María es una mujer toda de Dios, totalmente abierta a Dios, por eso ella es la llena de gracia. Ella es nuestra madre. Ella pone en nosotros como madre lo mejor del ser humano. Estos días hemos visto lo mejor del ser humano, a pesar del dolor, de la rabia, del enojo y de todo aquello que en muchas oportunidades está presente en el interior del ser humano. Lo mejor del ser humano, quien sin intereses personales ha trabajado por la paz, se ha entregado, se ha solidarizado. Lo mejor del ser humano, quien ha dicho la verdad sin miedo. Lo mejor del ser humano, hemos visto ejemplos heroicos de amor que son alegría y esperanza. Hemos visto a un pueblo valeroso que ha sabido luchar pacíficamente por un ideal de justicia y equidad para todos. Queridos hermanos, que María, lo mejor del ser humano, siga inspirando en Bolivia ejemplos de amor, de solidaridad, de compasión, de tolerancia, de igualdad entre todos, para que todos juntos construyamos un país sin discriminaciones, un país entre todos y para todos, un país en donde nadie se sienta excluido, un país donde quepan todos los diferentes, también aquellos que opinan diferente. Queridos, aceptémoslo, somos diferentes, como los miembros de una familia son diferentes, también los bolivianos somos diferentes, pero somos una familia y como familia debemos buscar querernos, aceptarnos y sobre todo respetarnos. En Bolivia también debemos querernos porque somos hijos de un mismo Dios Padre e hijos de una misma Madre que es María. Que la preparación de la Navidad que se acerca nos ayude a despojarnos de rivalidades, rencores y resentimientos y busquemos todos juntos recorrer el camino de la reconciliación y el perdón. Podemos pensar diferente, pero respetarnos, ser diferentes, pero querernos. Nuestro origen, como bien sabemos, es común, nuestra Madre es común, nuestro Salvador es el mismo. Nuestro destino, nuestro futuro es común. La tarea que tenemos en común, pues, es, en adelante, construir una Bolivia con justicia para todos. Queridos hermanos, que María, la Inmaculada, la Madre de Jesús y Madre nuestra, nos guíe y acompañe en esta tarea, así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Todos juntos.